Hoy me desperté con la sonrisa al revés Otra desilusión, traición, tengo mente de un pez Tan estúpido por volverte a creer Pero el amor en ciega está el más fuerte, sol 10 Y sigo solo, ya me importa un carajo todo Me pego un trago, un plong en Rolo Lo que tú hiciste no tiene perdón, así que vete al diablo Y sigo solo, ya me importa un carajo todo Me pego un trago, un plong en Rolo Lo que tú hiciste no tiene perdón, así que vete al diablo Y yo aquí es pendejo comprando esta ropa cara Para que con otro bobo tú vengas y te acostaras Pero creo en el calma, en la tierra todo se paga Y espero que esta vez no te haga la víctima Maldita mala, debí llevarme de consejo Y no crees en mujeres como lo dijo mi viejo Debí llevarme de los amigos Me dijeron tú estabas conmigo por mi bolsillo Ahora mi mujer será la soledad Y no le paro a na', no, no, no Voy pa' la calle, es el maldad Y si me buscan por ser malo, tú la culpa la tendrás Tú la culpa la tendrás Tú la culpa la tendrás Y sigo solo Ya me importa un carajo todo Me pego un trago, un plong en Rolo Lo que tú hiciste no tiene perdón, así que vete al diablo Y sigo solo Ya me importa un carajo todo Me pego un trago, un plong en Rolo Lo que tú hiciste no tiene perdón, así que vete al diablo No JX, on the beat JX, on the beat Danny X El final del momento Más 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 Gracias.